Vamos a hablar del país trasandino, país vecino Chile, que está atravesando una crisis política por el pedido de juicio político del presidente Sebastián Piñera. Vamos a analizar esto que está ocurriendo con nuestro especialista en política internacional, Magister Gonzalo Fiore Viani. ¿Cómo estás Gonzalo? Buen día. Hola, ¿qué tal Andrés? Muy buenos días. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. En la jornada de ayer, luego de una sesión realmente maratónica, donde un diputado estuvo hablando durante 14 horas de corrido para que pudiera aprobarse el juicio político al presidente, por lo menos la primera parte del juicio político al presidente Piñera. Sí, un dato de color. Primero, el diputado Naranjo, como decís bien, 14 horas seguidas estuvo hablando sin parar para que pudiera llegar a la sesión el diputado George Jackson, que estaba aislado, estaba haciendo cuarentena por ser contacto estrecho de coronavirus, entonces tenían que esperar que sean las 0 horas para que pueda llegar a la sesión para votar en un voto clave. Se aprobó por la mínima 78-65, necesitaban 78 votos para aprobarlo en diputados y efectivamente así fue. Ahora pasa a senadores, donde la oposición necesita convencer a 5 senadores oficialistas para poder aprobar este juicio político. Va a ser complicado para la oposición poder aprobarlo en senadores, pero te habla a las claras de la popularidad baja, extremadamente baja, que está afrontando el presidente Piñera ya hacia el final de su mandato. El 21 de noviembre hay elecciones presidenciales en Chile. Su candidato, Sebastián Sichel, no mide las encuestas, ni siquiera se está metiendo en el balotaje. La extrema derecha está capitalizando esto para meterse en la segunda vuelta. José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha chilena, es quien está capitalizando el voto de los descontentos con el gobierno de Piñera. Y este juicio político es un signo más de un final de Piñera ya sin poder, sin popularidad, sin prácticamente apoyos, salvo por supuesto los de su propio partido, que están intentando acompañarlos para que llegue por lo menos al final de su mandato. Esta aprobación del inicio del juicio político, por lo menos en la Cámara Baja, ahora resta la Cámara Alta del país trasandino. Esto hay que leerlo en clave electoral, porque el 21 de noviembre, como bien mencionás, hay elecciones presidenciales. Por supuesto, tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con golpear aún más una imagen ya muy debilitada del oficialismo de cara a las elecciones de noviembre. Hay que ver efectivamente quién lo capitaliza, para dónde van los votos, si termina cayendo hacia más a la derecha aún que el gobierno, o hacia la centro izquierda de Gabriel Boric. Esto estará por verse, en las encuestas no pueden darse por ciertas. Hay que ver efectivamente qué hay de certero en los sondeos que se vienen mostrando. El 21 de noviembre tendremos finalmente una respuesta al respecto, pero claramente esta movida en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Congreso chileno, tendrá consecuencias políticas electorales. Sin ninguna duda, se está haciendo en ese sentido, porque el gobierno de Piñera está terminando. Gonzalo, muchísimas gracias por esta comunicación con Crónica Matinal, como todos los miércoles, analizando lo más importante de la política internacional. Abrazo grande. Muchísimas gracias, Abo. Hasta la próxima.